Alerta sísmica Este 20 de marzo en punto de las 12 del día se dejó escuchar la alerta sísmica, por cierto, imperceptible afuera de las oficinas de la zona oriente de la capital. La torre Chiapas El mega simulacro se desarrolló principalmente en todas las oficinas de gobierno municipal, estatal, federal y escuelas públicas. Pese a la importancia de la participación de la sociedad en general, para que tomen conciencia para saber qué hacer, tanto en sus hogares como en sus centros de trabajo, algunos ciudadanos, lamentablemente, se mostraron desinteresados por participar y ni se inmutaron para buscar alguna zona de seguridad y resguardarse en caso de que ocurriera un sismo de gran magnitud. No, porque no estamos adentro, estamos aquí afuera. Bueno, ¿y se enteraron? ¿Estaban enterados? Sí, estamos enterados. Pues estamos aquí afuera para ver el movimiento que hubieron. El simulacro estatal de sismo se desarrolló con hipótesis de 8.2 grados. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.